Ecuador aclaró a través de la cancillería que cumple puntualmente con el aporte anual al fondo regular de la organización de estados americanos OEA. La cuota es de doscientos sesenta y seis mil seiscientos millones de dólares. Asimismo ratificó que ha criticado que menos del diez por ciento de presupuesto de la OEA se asigne a temas relacionados con derechos humanos. Recordó que Ecuador ha ratificado todos los instrumentos vigilantes de estos derechos y cree que el sistema interamericano de derechos humanos no debe depender de fondos voluntarios.